Nosotros tenemos una visión que es la necesidad de trabajar articuladamente con la provincia de Buenos Aires en todos los aspectos, pero fundamentalmente con lo que tiene que ver con la salud. Claramente este tiempo histórico nos ha mostrado la necesidad de trabajar regionalmente, la necesidad de trabajar articuladamente, la necesidad de pensar un sistema integral desde el sector público, desde el sector privado, pero particularmente un sistema regional que le garantice a nuestros vecinos y vecinas el derecho al acceso a la salud y que ese derecho no sea solamente abstracto, sino que se concrete en una mejor atención que en definitiva significa salvar vidas. Y agradecerle a Nicolás que nuevamente haya elegido Pilar para que este sea un espacio de encuentro, felicitarlo también por el encuentro, creo que en este tiempo que vivimos es necesaria la planificación, es necesario repensar el sistema, es muy importante que todos los secretarios de salud de la región puedan pensar para que nosotros, los que nos toca tomar decisiones políticas, sanitarias, en definitiva también contemos con la información tan indispensable para justamente garantizar el derecho a la salud. Estamos muy contentos, en Pilar trabajamos ya hace más de dos años muy intensamente en mejorar el sistema de salud, en Pilar con un intendente muy activo que ha tomado a la salud como una de sus banderas principales, junto con la educación y que en la pandemia hemos hecho un trabajo que ha permitido que le demos atención de la máxima calidad a todos y todas, eso realmente ha sido un trabajo extraordinario. Hoy nos encontramos en toda la región sanitaria, toda la región sanitaria Quinta, que es la zona norte del conurbano, para poder hacer una reunión de trabajo muy importante con el secretario de salud, para discutir la organización del sistema, cómo hacemos para poder resolver los problemas que tenemos, problemas históricos, problemas que han quedado en evidencia más fuertemente luego de la pandemia y así que le agradecemos muchísimo por la bienvenida, por el ejemplo de trabajo, de cómo se articula entre un municipio y una provincia en función de un pueblo, los resultados que se obtienen en materia de salud, que sin duda la salud es una de las cosas principales para que el pueblo pueda tener libertad y desarrollarse, después para poder trabajar, educar, hacer deporte, cultura, bueno, detrás está que haya un sistema de salud que nos permite vivir mejor más plenamente. Así que agradecidos con Fede, con todo su equipo y con todos los secretarios de salud de la región que están todos presentes acá para descubrir cómo mejoramos el sistema de salud de la provincia.